Bueno, Charly, bienvenido a Yagú nuevamente. Estamos en el medio del principio de una campaña. ¿Cómo estás? Bien, bien. 10 puntos, con mucha pila, con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer un montón de cosas. Y bueno, este desafío que se ha planteado junto a Renata. Pero básicamente la responsabilidad es representar a un equipo. De representar a un equipo que es el que viene trabajando fuerte en la ciudad desde el año 2007. Con ideas, con proyectos, con mucha juventud. Además de Renata y yo en la lista está Marcelo Allimén en tercer lugar. Que es un dirigente obrero del sindicato del vidrio, que tiene también mucho trabajo social. Pero a partir del 3 para abajo, vos tenés un 90% de jóvenes. De mujeres, de juventud del PRO, de jóvenes republicanos, de la universidad, de PRO Libertad Santa Fe. A ver, básicamente eso es lo que queríamos representar. Nos toca a nosotros la responsabilidad de dar el primer paso o de ser las caras visibles. Pero indudablemente que lo que destacamos y rescatamos es el equipo. La primera elección, o sea, las PASO todavía no arrancaron y ustedes ya están recorriendo la ciudad. Si tenés que hacer un panorama general, ¿cómo ves a Rosario? Estamos muy preocupados por el tema de la inseguridad y el narcotráfico. Porque vos fijate, tenemos pandemia, tenemos crisis económica, tenemos desocupación que se ha profundizado por la cuarentena eterna del año pasado. Pero la gente, cuando vos vas a cada barrio, cuando se comunican las redes sociales, cuando te encuentras por la calle, lo primero que te dice es, queremos salir tranquilos a la puerta de casa, a la vereda. Así que estamos muy, pero muy enfocados en ese tema. Y nos parece que el Intendente tiene que ser mucho más fuerte y mucho más duro en su reclamo a la Nación y a la provincia, porque es el objetivo número uno que tenemos que poner en toda esta campaña. ¿Piensan que se va a lograr bajar la inseguridad en Rosario? Y lo tenemos que lograr. Tenemos que enfilar y enfocar a todos los factores del Estado, justicia, legislativos, sobre todo poderes ejecutivos, las fuerzas de seguridad, provinciales, nacionales, las fuerzas de control municipal. Y hay que volver a tomar el poder de la calle y de los barrios. No puede ser que el narcotráfico reine en algunos barrios de la ciudad de Rosario. No lo podemos naturalizar. ¿Hubo errores en gestiones anteriores? Sí, las hubo. Nosotros quizás desde nuestra gestión nacional intentamos hacer lo posible y lo imposible a través de la gestión de Patricia Bullrich para llevar adelante esta pacificación de la ciudad. Pero bueno, hoy necesitamos retomar esa fuerza y ese empuje. Para terminar y descontracturar, vamos a suponer que se levanta la pandemia y si yo te tengo que decir qué extrañaste más, ir a ver una carrera en el autódromo o un buen recital de rock en un estadio de la ciudad. No, un recital. Un recital porque las carreras de última las seguí viendo por la tele. Tenés la Fórmula 1, tenés el TC, tenés todas las categorías que podés ir viendo y aunque sea no perdiste el contacto. Ahora, ver un recital en la tele o poner algo en YouTube o agarrar uno de los viejos DVD que tenías y volver a ver un recital que viste en algún momento, y no es lo mismo que sentir esa adrenalina tan buena que sentís en el lugar. Ojalá pronto podamos salir de esto, ojalá pronto podamos tener las vacunas y ojalá nos podamos reencontrar en la cancha, en el autódromo, en el recital y bueno, en donde tanto nos gusta estar. Charly, gracias. No, por favor, Nico.